La llamada misteriosa era cierta. Parece que el mismísimo Batman está saliendo del edificio. No me digas. Hola Gotham, soy yo. Me temo que la señorita Bale abandonará pronto las ondas. ¡Pedimos disculpas por esta interrupción! ¡Nos han dado! ¡Nos caemos! ¡Rayday! ¡Rayday! ¡Si alguien puede oírme! ¡Estamos! ¡No sé si podéis oírme! ¡El helicóptero de las noticias ha sido derribado! ¡Nos hemos estrellado en algún punto de la zona oeste de Arkham! ¡Quiero que vea a los juzgados! ¡Necesitamos ayuda! ¡Estoy atrapada en tierra en lo que parece una guerra de territorios entre... ¡El murciélago está aquí! ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos eres? ¡Dios! ¡Hay franco tiradores por toda mi posición! ¡Veo algo que parecen presos acercándose hacia nosotros! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Si alguien puede oírnos! ¡Bee, ayuda! ¡Aquí vi él! ¡Repito! ¡Aquí vi! ¡Ayúdenme! ¡Qué hacen ya que te cortó! ¡Esa zorra es mía! ¡No te precipites! ¡Y el agua! ¡Parece que los franco tiradores que cubrí en mi posición desde el sureste se han ido! ¡La azotea del edificio Kidson está en silencio! ¡O se han ido todos o alguien los ha eliminado! ¡No! ¡No la veo! ¡Miradme! ¡Ha cesado el fuego de las torres Dini! ¡Ya no veo a los franco tiradores en la azotea del edificio de apartamentos! ¡Aquí Vic y Bale! ¡Informando en directo desde el interior de Arkham! ¡Aquí estarás a salvo por ahora! ¡Quédate aquí y que no te vean! ¿Crees que podrías darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham qué diablos te pasa en la cara? ¡No! ¡Quédate aquí y no hables! ¡Esa no es forma de hablarle a una pobre periodista Batman! ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? ¡No es lo que has hecho! ¡La pobre está toda confundida! ¡Supongo que no es de extrañar! ¡Es decir, ha sufrido un terrible accidente! ¡Que tú has causado! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Nunca me había sentido tan...! ¡Ah! ¡Que más da! ¡Sí, vale! ¡He sido yo! ¡Necesitaba un poco de tiempo para garantizar que Harley me trajera mi deliciosa cura! ¡Y si te portas bien! ¡Puede que hasta te deje un poco! ¡Es poco probable, lo sé! ¡Pero soy tu última esperanza! ¿No crees? ¡Bueno, Gotham! ¡Parece que estoy a salvo! ¡Por ahora! ¡Acabo de ser rescatada por Batman! ¡Me hace mal! ¿Eres tú aquel del que habla la profecía? ¿Eres tú aquel del que habla la profecía? ¡Suscríbete al hacer!" La torta son communities que nothing... FeatWH delta Pero No es C морote! ¡Para ver! ¡Ha! ¡FRáaz! cómo pueden ser! ¡ lebih 956, conservation else! ¡Song! ¡BEMO! El Rey ¡mó! ¡Nadie va poder acercarse sin que le vean! Se podría usar un rifle de francotirador para matar hormigas desde aquí arriba. Hemos tenido suerte. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos que mandó el Joker a por el último cargamento. ¿Qué me vas a contar? El Joker parecía sabrear. ¡Es Bart! No puedo creer que Batman y Frisk se haya liado a Tortas y yo no lo haya visto. ¡Cuidado, Sam! Me pregunto qué sabría Hugo Strange de SAR para obligarme a entregarle el mando de Gotham. ¡Está aquí! ¡No, Batman! ¿Y cómo vamos a decidir quién se queda con el cubo de hielo? ¡Fuérate aquí, el murciélago! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Pilla esto! ¡No! Ni tu madre se va a reconocer cuando haya acabado Nora está a salvo Debería avisar a Frisk lo antes posible ¡No! 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 Pero esto no ha terminado Ciedra venenosa No veo eso, ¿dónde está el psiquiatra? Pero Strange está bien calentito en esa torre suya. No, 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 no. La he encontrado, Freeze. Está a salvo. Nora, ¿dónde está? Estaba encerrada en el almacén 5B de los almacenes Falcone. Está a salvo, Victor. Puedes ir con ella. Gracias, Batman. He dudado de ti y lo siento. No lo esperamos a ti. Voy a volver a ser más grande. No hay menos. ¡Vamos! No, no hay menos acerca enna. Elas estás en la bala. ¡Otra vez! Casi se agarró. ¡Vamos! No hay más. ¿La gate sigue abierta? Ahora son diablos ¿Estás haciendo? Te dije que no volvieses con las manos vacías No he podido entrar Lo he intentado Lo juro Por favor Pues a ver Te he esforzado más Solo tenías que tráeme unas medicinas Dele ¡Aaah! ¡Muciélame! ¡Dado! ¡Batman está aquí! Esto va a ser fácil Murciélago Hay una pelea montada por ahí Creía que ibas a darme más guerra Supongo que me equivocaba Cierrón Cierrón O Doute Cierrón Hola Batman soy yo. Mientras tú salvabas a la señorita B, yo me he tomado la libertad de aumentar la seguridad en mi fundición. Siento tener que decírtelo, pero me parece que ni siquiera tú vas a poder entrar ahí. Ay, me estoy emocionado. Casi no puedo ni pensar en que te vayas a morir a ir a la guerra. No dejo de verte muerto tirado en la nieve. Es lo único que me hace sonreír. Mientras, si me quieres volver a tomar comida sólida. Por favor, te contaré lo que sé. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Conmigo, la tengo. ¿Qué hace aquí el murciélago? ¿Crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí. Yo creo que Frisk le ha pillado. Ya estará atrapado en un bloque de hielo. ¿En serio? Sí, y Frisk debe de estar bastante cabreado, ¿no? Es decir, el Joker le pega a la mujer, amenaza con desenchufarla. Es imposible que Frisk olvide eso. ¿Y cómo diablos sabes eso? El Joker me mandó llevar a la señora de Frisk a una furgoneta. Ni idea de dónde ha ido a parar. ¿Has visto qué pinta tiene? ¿Está buena? Está en un bloque de hielo. ¿Si la descongelas, estaría buena? Tengo entendido que si se descongela, la apaga. Pero para contestar a tu pregunta, sí, está bastante buena para ser una guía medio muerta y congelada, supongo. Mola. ¿Pero qué pasa? A mí no me pasa nada. Es solo que llevo tanto tiempo en este sitio que si se me parece una tibita medio atractiva. No me molesta que sea un poco fría. ¿Tú ya me entiendes? No, no sé lo que quieres decir. Sé lo que tú digas, pero estate atento a Batman. ¡Ahí falta! ¿Eres tú? ¡No cubro la puerta! ¡No cubro la puerta! Mira quién. Es que te enseñará no intentar robarme. Y vosotros. Ahora voy. Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese alivuelo tan duro. Cuidado con el charco de sangre. ¿Ya habéis oído al Joker? Es que tengo que hacer. ¡Hazte el 가지고! ¡No cubro la puerta!